Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa Palabra de Dios. Hoy es jueves 20 de agosto. La Iglesia nos presenta el Testimonio de Santidad de San Bernardo Abad, Doctor de la Iglesia. La palabra que vamos a compartir con ustedes se toma del Evangelio de San Mateo, capítulo 22, del 1 al 14. En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en parábola a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que le dijeran, tengo preparado el banquete. He hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo. Vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se le echaron encima a los criados. Lo insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados, la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviven al banquete de boda a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. Y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y preguntó, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey le dijo a los criados, átenlo de pies y mano y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Ahí dice, allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. La parábola de hoy nos sugiere una primera reflexión. La visión optimista que Jesús nos da de su reino. Bueno, ¿no hubiéramos atrevido nosotros a comparar a la iglesia sin más a un banquete de bodas? ¿No andamos más bien preocupados por la ortodoxia o la ascética o la renuncia y la cruz? Pues Jesús la compara con la fiesta y la boda y el banquete. La boda de Dios con la humanidad. La boda de Cristo con su iglesia. Aunque muchos no acepten la invitación llena de sí mismo o bloqueados por las preocupaciones de este mundo, Dios no cede en su programa de fiesta. Invita a otros. La boda está preparada. Invítenlos a la boda. El cristianismo es, ante todo, amor, vida, celebración. El signo central que Jesús pensó para ello es precisamente la Eucaristía. No fue primariamente el ayuno, sino el comer y beber, y no beber agua, la bebida normal, entonces y ahora, sino una más festiva, el vino. También podemos recoger el aviso de Jesús sobre el vestido que se necesita para la fiesta. No basta entrar en la iglesia o pertenecer a una familia cristiana o en una comunidad religiosa. Se requiere el vestido de boda, es decir, procurar el estado de gracia, una conversión real, personal, una actitud de fe coherente con la invitación. Jesús pida lo suyo, no solo palabras, sino obras, y una justicia mayor que la de los fariseos. Cuando Jesús alaba a los paganos en el Evangelio, como el centurión o a la mujer cananea, es porque ven ellos una fe mayor que la de los judíos. Ese es el vestido para la fiesta, tener una vida coherente, llena de fe y de testimonio. Alabado sea, Señor, por tu Hijo Jesucristo, quien nos ha convocado a la boda del Cordero. Líbranos, Señor, de la locura de rechazar la invitación con la ridícula excusa de una vida buscando nuestros propios intereses y caprichos humanos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y que todos sigan pasando un feliz día. Amén.